hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar precisamente de la marca ducati porque como sabemos que es oficial porque ducati tendrá su propia moto eléctrica y bueno una de las compañías con más reputación en el sector de las motocicletas no ha hecho oídos sordos a la a la electrificación y ya se puede asegurar que el desarrollo de su primera motocicleta eléctrica ya está en marcha y eso sí no va a llegar hasta el 2021 y ahora vamos a hablar de esto bueno en la pasada edición del 6 de las vegas no no fue un evento cualquiera y no decimos por y no se dice porque esta gran cantidad de innovaciones tecnológicas que ahí presentaron y por la alianza firmada entre las marcas la norteamericana ford y la alemana volkswagen entre otras cosas y bueno en realidad durante durante la celebración tuvo lugar una presentación de un producto que marcará un punto de inflexión en una de las marcas de motocicletas más populares de todos los tiempos es decir por ejemplo la norteamericana halli davison y bueno porque como sabemos la firma norteamericana se beneficiaba de la multitud que aglomera un evento de este tipo para presentar al mundo su primera motocicleta eléctrica llamada light wear y bueno es un producto que llevaba desarrollando en secreto la marca de milwaukee desde 2014 a muchos entusiastas de la de esta marca la habrá sorprendido por completo pero estos días que corren no es de extrañar que los fabricantes se adapten a los cambios y a la movilidad del futuro y bueno pero harley davison no será la única firma especializada en el desarrollo de motocicletas que se centra en productos eléctricos y es que otra otra de las grandes va a seguir sus pasos nos referimos a una compañía italiana que depende de un gigante de de la industria automovilística como lo es la alemana volkswagen una firma una una empresa que tiene repercusión en el mundo el mostrador sport y cuyo nombre es ducati y bueno durante el durante el pasado mes de octubre se tuvo lugar en españa un evento del motor de dos ruedas dedicadas bueno a estudiantes a moto students y allí fue el gerente general de la compañía de esta marca italiana claudio dominicali y confirmó esto el futuro es eléctrico no estamos lejos de comenzar la producción en serie bueno pese a que ducati no tiene experiencia en este campo y aún se desconoce el nombre del nuevo producto esto no quiere decir que el concepto de la moto eléctrica sea nuevo para esta marca bueno esta marca había trabajado anteriormente con otras empresas para producir motos impulsadas por electricidad y también desarrolló el concepto cero con la escuela ponilitécnica de diseño de milán queda ver por ver exactamente cuando se lanzará esta la moto eléctrica de ducati al mercado pero en 2017 el director de el director gerente regional eduard eduard lott insinuó que podría se podría esperar a 2021 y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau